Vamos, vamos, vamos a ver Gianluca Lapadula sigue siendo protagonista en Italia El delantero de la selección peruana se lució con un doblete en el triunfo 5-0 de Cagliari sobre Perugia por la jornada 36 de la Serie B El bambino apareció al minuto 5 para abrir el marcador y luego a los 87 para sellar la goleada de su equipo Con estos dos goles, el atacante nacional sumó 19 tantos y se convirtió en el máximo artillero de la liga Además, Cagliari se metió a zona de playoffs en busca de regresar a la primera división del fútbol italiano Se hizo rápido, mancó, sube el centro, lo lleva a Perlec, a Padula ¡Gol! ¿Y quién tenía que ser el goleador del torneo? Gianluca Lapadula después de la pifia de Perlec ¡No llegó Furlan! Y atrás de todo, bien parado como goleador, apareció el 9 La Padula dice, ¡ahora Cagliari! Estaba ya hacer la jugada, primero se duermen, lo dejan cobrar rápido el córner cortito El centro, la falla del número 2 es increíble, le pifia la pelota a Rossi y Lapadula no te perdona Así es el nuevo goleador peruano, que creo que es el gran responsable de que Cagliari esté aquí Porque ha hecho gran parte de los goles del equipo De los 42 goles que metió hasta aquí Cagliari, Lapadula había hecho 17 Ahora metió 18 Tiene 43, metió 18 goles el peruano Es un aporte importantísimo del equipo Y muchos partidos los ha ganado por él Hubo un partido que lo gana 1 a 0 En el final, un centro que era un centro que cualquier delantero no lo hubiera ido a buscar Lapadula lo buscó y lo convirtió Esto además, se convierte otra vez en el único goleador del torneo Ya que a esta fecha llegaba equiparado con el finés Joel Pojampalo de Venecia Que también marcó la fecha pasada y con eso había llegado a 17 Lo cierto es que el peruano es un futbolista determinante, importantísimo Ahora, si repas... Se viene Lapadula con la contra, ya jugó con Mancosu Mancosu que prueba desde afuera Mancosu, subo la, 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 subo la Goooooool Asistió Lapadula y en 43 minutos Mancosu lo vio adelantadísimo A retroceder, a retroceder Lapadula Le da la pelota para que patee directamente Lapadula es el futbolista más determinante de Cagliari 4 contra 4, Kurfalides El pase que es buenísimo para Barreca, 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 Barreca Lapadula No, 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 no lo está frenando Posición adelantada Posición adelantada Están anulando ¿Dónde es eso ahí? No está adelantado, para nada Es gol válido Ahí tiene que intervenir el bar Si algo le faltaba al señor Giovanni Airolli Y a sus asistentes es No, 20 goles ya No, 19 19 Lo quiero llevar a los 20 Pero la verdad Es un futbolista que te emociona Yo creo que todos los compañeros se dan cuenta de lo que significa este futbolista ¿Viste? Se enojó No le gustó No le gustó, no le gustó Y claro Le requirió Matutu Pero aparte que Es una cuestión lógica Él sale bien de atrás Y aparece de atrás de la pelota No le va a anular el gol O sea No había Si no era en el inicio de la jugada No había chance que estuviera posicionado adelantada después Está ahí paradito Así Toc Adentro Impresionante la padura Largamente la figura del equipo Y sigue peleando Y sigue buscando Gran torneo Del peruano de 33 años Del ex Benevento Es todo por mi parte gente No olviden suscribirse a Vamos Perú Y activar la campana de notificación Para estar alerta de lo último del futbol peruano Salud cordiales gente Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!